Reflexiones, con Sergio Lapewe. Bueno, mirá lo que contaba un predicador, que cuando era pibe, el carácter nervioso, impulsivo que tenía, lo hacía estallar en bronca, ante la menor provocación. Un tipo que no se controlaba, se enojaba, gritaba. Y luego de esos gritos, de esa bronca, de esa ira, después se sentía avergonzado. Y quería pedirle excusa y perdón a quien había ofendido, pero claro, no se podía controlar. Bueno, un maestro, un día, que lo vio dando alguna explicación después de una explosión de ira y de cólera a uno de sus compañeritos de clase, lo llamó, le dijo, vení para acá. Vamos al salón, el nene lo miraba, le dio una hoja de papel lisa y le dijo, el profe, ¿no? Le dijo, arrúgalo. Bueno, el chico, el pibe, lo arrugó e hizo el papel, con el papel hizo una bolita. Y ahora el maestro le dice, bueno, ahora déjalo como estaba antes. Obviamente no puedo. Bueno, intentá. Trató, trató, siempre el papel estaba con arrugas, con pliegues. No podía, no podía dejar la hoja como estaba lisa anteriormente. Entonces el maestro le dijo, mirá, el corazón de las personas es como ese papel. La huella que vos dejás con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues que dejaste en el papel. Amigos, antes de explotar de esa forma, no sé, contemos hasta 10, pensemos que podemos provocar daño que a veces se convierte en irreparable. Te lo dice un amigo. Podcast La Cien